La pandemia ha acelerado el uso de las nuevas tecnologías en la sociedad, pero no todas las personas cuentan con las mismas capacidades digitales. Es el caso de los mayores de 65 años, de los que 4 de cada 10 declaran no haber entrado nunca en Internet. Hay cosas que no sabemos, ya somos mayores, y entonces te viene bien aprender. Pues que va a llegar un momento que como no se pasa informática, no vas a poder hacer nada. Reducir la brecha digital de nuestros mayores y mejorar sus conocimientos sobre el uso de Internet y redes sociales es el objetivo de este programa de formación ofrecido por la biotecnológica ANGEN y la Asociación de Pacientes AECOSAR. Hemos visto que durante la pandemia esta necesidad todavía es más fuerte y creemos que con esta formación lo que haremos es ayudarles a sentirse familiarizados y tomar control de su propio seguimiento como pacientes. Aprender a utilizar los navegadores para buscar información, crear una cuenta de correo electrónico o utilizar las redes sociales han sido algunos de los contenidos impartidos en estas formaciones. La mayoría no conocían ninguna de estas herramientas, por ejemplo, escribir un correo, enviar fotos y todo esto era muy difícil para personas como estas que a veces ni tienen ordenador. Porque con el móvil sí me manejo, pero con el ordenador no, entonces es lo que me conviene. Con los conocimientos adquiridos, los pacientes podrán acceder con mayor facilidad a recursos de salud de calidad y con información contrastada. Es el caso de la plataforma Cuida tu Salud, que ofrece contenidos pedagógicos sobre salud ósea y cardiovascular, además de una amplia variedad de materiales informativos sobre alimentación y actividad física dirigidos a promover un envejecimiento saludable. Además podrán aprovecharse de los diversos talleres en línea que se ofrecen, como la práctica de actividad física en casa. Pueden hacer el ejercicio que ellas por sí mismas no podrían hacer. Por lo menos sale un monitor, las dirige. Es beneficioso el que tengan unas herramientas para que puedan realizar los ejercicios en sus casas.